Orgullo para Soacha, Daniel Martínez representaría no solo al municipio sino también al país en el Tour de Francia 2018. Bueno, mis expectativas en este Tour es ganármelo, no yo sino con riesgo. Yo creo que todo el trabajo, somos siete que le vamos a colaborar a él y todos estamos con un objetivo que es ayudarle a él hasta donde podamos y por qué no ganarmos el Tour de Francia con él. Eso se tiene que preparar muy bien uno, incluso ya desde que llegué a Europa, digamos que de colaboración de parte de la gobernación del instituto tenemos ya una psicóloga que me está ayudando a llevar ese proceso porque el Tour es una carrera, por lo que me han dicho mis otros compañeros que ya lo han hecho, es una carrera muy estresante donde tiene uno, no solo la presión recae en Reino o en los que están haciendo bien la carrera sino que en todos nosotros recae la presión porque es una carrera de tres semanas y donde todos los patrocinadores quieren mostrarse por televisión. Entonces, la presión y también yo diría que el coraje que uno tiene que tener en una carrera de tres semanas porque no es lo mismo hacer una carrera de una semana donde, bueno, son ocho días nomás, a hacer una carrera ya de 21 días. Que ya una carrera de una semana uno puede ir bien, pero ya la tercera semana, los últimos días del Tour ya son los que definen y es donde uno tiene que estar más fuerte mentalmente y físicamente ya con lo que le quede. Bueno, ser gregario de Rigo desde que me contrataron aquí en el equipo, siempre lo he dicho, para mí es un orgullo porque hace unos años atrás a él solo se le veía por televisión, se le veía hacer segundo en el giro, aquí ya ves con el Sky o quedar también en su campeón cuando Nairo ganó, entonces es un gran ídolo y la verdad para mí no es un trabajo ir a tirar del lote por él o hacerle el trabajo, lo hago con el mayor de los gustos y una pasión. La verdad es que Rigo es un gran líder, se sabe manejar a todos los compañeros, entonces es un orgullo muy grande para mí. Bueno, el recorrido de este año del Tour es, digamos, un poco diferente de lo que ya habíamos venido desde el año pasado, antepasado. Yo creo que este Tour es un poco parecido a lo que cuando Univali ganó el Tour. La primera semana hay mucho pavé, entonces yo creo que ahí ya se encargarán de los especialistas del pavé llevar a Rigo a correr el pavé adelante y que no pierda tiempo en esas etapas que son muy importantes. Y bueno, respecto al pavé aquí, ¿dónde lo consigo? Con una cantidad de cosas que hay que ir por allá por Bogotá o en carretera, yo creo que con eso ahí vamos entrenando. Entonces, bien, y esperamos que con esta etapa que hay, una etapa cortica de 65 kilómetros que hay en este Tour de toda la montaña, entonces hay que estar muy atentos. Creo que sin duda la parte fundamental de este Tour va a ser la primera semana, que lo va a definir más el pavé que la misma montaña. Y bueno, respecto a mis entrenamientos, en silencio tengo un entrenador italiano que me envía los planes cada 15 días y bueno, una subida de las que mi favorita es de la de mis citas arriba, creo que por allá se presta mucho para hacer los trabajos que me mandan.